Finalmente, se da a conocer lo que ya se había anticipado, que no le quedaba de otra a estos partidos corruptos que están moralmente derrotados, que es PRI, PAN y PRD, más que de ir en coalición al proceso electoral del 2023 y 2024. Y así lo da a conocer Alito Moreno. Nos hace fuertes la coalición. Nos hace fuertes también la certeza. Nos hace fuertes el escucharnos, el ser buenos PRIistas. Un buen PRIista habla bien del PRI en público y en privado. Un buen PRIista critica, propone y construye. Un buen PRIista discute los temas al interior de nuestro partido. Hoy México demanda certeza. Hoy la coalición va por México, demanda certeza. Y hoy las dirigencias nacionales del PRI, del PAN y del PRD le vamos a dar certeza en el 2023 y en el 2024 a los acuerdos que hablemos de consolidar en las próximas elecciones. Pues esa es su coalición va por México. Lo que sorprende aquí es que Alito Moreno dice los estándares de un buen PRIista, los cuales obviamente por los escándalos en los que se ha visto envueltos, pues él no lo cumple. Y es escandaloso la forma en cómo somete con complicidad el Instituto Nacional Electoral que le ayudó a adueñarse del partido modificando los estatutos y reglamentos y somete a todos los PRIistas, según eso, de renombre. Como es Osorio Chong, Claudia Ruiz Maciú, Beatriz Paredes, Alejandro Murat, José Ángel Gurría y Delfonso Guajardo, Enrique de la Madrid, Mario Fabio Beltrones, Dulce María Sauri. Y todos esos PRIistas que anteriormente opinaban y opinaban y estaban pues también de otra manera adueñados del PRI, pues ahora estén sometidos a este PRIista y esta cúpula PRIista prácticamente nueva. Y que realmente díganme ustedes si tienen los estándares que está señalando Alito Moreno para ser considerados unos buenos PRIistas. Ahora vemos cómo este Marco Cortés da a conocer esta coalición. Dice, tenemos un firme compromiso, poner siempre por delante el interés superior del país. Hoy anunciamos el acuerdo de Vapor México para construir una coalición electoral en 2023 y 2024. Con este gran acuerdo cuidaremos el país hoy y mañana porque sabemos que México nos une. Y aquí está Marco Cortés en una pues ya dando a conocer en una rueda de prensa junto con los principales actores que van a ser de este de esta coalición va por México. Y pues vemos que no también no son digamos ciudadanos de buena conducta, sino que son ciudadanos que se han visto envueltos todos por lo regular en digamos escándalos de corrupción como Marco Cortés, Alejandro Moreno, Jesús Zambrano, Josefina Vázquez Mota, Santiago Krill, Rubén Moreira, Carolina Villano. Margarita Zavala, Margarita Zavala, pues son ciudadanos que realmente han ocupado cargos políticos porque así estaba la ley y así estaban las los partidos de o así se encuentran los partidos de de cochinos, de corruptos. Y pues realmente lo que nosotros como país queremos es que hay un verdadero cambio y para esto los digamos los militantes de estos partidos PRI, PRAM, PRD, pues tienen la llave para hacer un verdadero cambio en beneficio del país. Ya que dice Marco Cortés, en el 2024 seremos los responsables de encabezar las candidaturas de la Ciudad de México y la presidencia de la República. Ganaremos Coahuila, el Estado de México, construiremos una nueva mayoría en el Congreso de la Unión y recuperaremos el rumbo de México. Eso es lo que está diciendo Marco Cortés, pero vamos a escucharlo de su ronco pecho. La sociedad mexicana nuevamente nos pedía en las calles y en las redes, pónganse de acuerdo, construyan, vayan juntos y eso hicimos, escuchar a la sociedad mexicana. Y por eso hoy estamos aquí. Por lo que, a nombre de Acción Nacional, tengo el agrado de informar a todas las y los mexicanos que nuestras dirigencias estatales en el Estado de México, en Coahuila, así como las dirigencias nacionales aquí presentes, después de muchos días de diálogo, hemos logrado un gran acuerdo para reconstruir la coalición legislativa y construir una coalición electoral 2023 y 2024. Ahí se da a conocer, y como él dice, las dirigencias dejan fuera toda la militancia, lo cual no cumple con el artículo 41 constitucional, que la función principal de los partidos es promover la democracia, en lo cual queda aquí de entrevisto, de que realmente estos son acuerdos cupulares y que realmente son unos vulgares, vulgares, ambiciosos, que únicamente las cúpulas son las que ocupan los cargos políticos. Por eso es importante que la militancia ya se revele, en que las militancias, tanto del partido PAN, del PRI, del PRD, ya no estén de acuerdo y se sometan a las, digamos, dirigencias de estos partidos. Vamos a ver cuál es el acuerdo con el PRI y PRD que alcanzó el partido PAN. Para la presidencia de la República y la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, será el Partido Acción Nacional el responsable de llevar el proceso de definición de las candidaturas bajo sus reglas democráticas estatutarias, garantizando, garantizando la posibilidad de participar en los procesos de selección a todas y todos los interesados, con independencia de que tengan o no alguna filiación partidista, garantizando así la posibilidad de que participe alguien que proceda de la sociedad civil. En este proceso, el Partido Acción Nacional se compromete a siempre poner por delante el interés superior del país. Pues queda ya dicho, todos los actores que están ahí, como les señalé, y que se ven ahí en la foto de dar a conocer esta coalición, quedan fuera de la candidatura porque van a buscar un candidato externo. Ya lo dijo aquí Marco Cortés, van a buscar a un candidato que no tenga afiliación partidista. ¿Quién gana? Pues ganan los empresarios. Va a ser el candidato Claudio X. González, va a ser el candidato del Diablo Fernández, va a Gustavo de Hoyos, pues o alguno de esos empresarios que son los que están manejando los hilos de estas personas, porque estos representantes populares, aunque tienen cargos públicos, algunos como diputados, senadores, pues no van a alcanzar la candidatura porque están moralmente derrotados, están realmente por el pueblo descubiertos que de que son unos vividores y no les queda otra más que irse hacia la sociedad civil y tratar de sacar a uno de esos millonarios. Incluso le pueden arreglar las leyes para que sea, por ejemplo, Lorenzo Córdoba, su candidato, o el otro chino que está ahí también en el Instituto Nacional Electoral, para que sean su presidente, porque estos no van a poder. Miren, aquí está, por ejemplo, Rubén Moreira, Carolina Villano, y aquí está el que esta persona que es el de los fraudes inmobiliarios en la Ciudad de México. ¿Ustedes creen que Alito Moreno, Marco Cortés, bueno, son los candidatos? Pues no, ya le arreglaron aquí, o Josefina Vázquez Mota, o miren, Santiago Krill, estos que tienen, ¿cuántos que tienen señalamientos de corrupción? Esta por haberse avanzado el dinero de los paisanos allá en los Estados Unidos, entonces, pues realmente están moralmente derrotados. Pero veamos cuál fue otro de los acuerdos que alcanzaron en esta coalición Vapor México. ¿Cómo se determinaron las y los candidatos de la coalición Vapor México en el 2021 y 2022? Y considerando que ahora corresponderá al Partido Revolucionario Institucional llevar el proceso y siglar las dos gubernaturas del 2023, Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional acordaron que para la Presidencia de la República y la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México será el Partido Acción Nacional el responsable de llevar el proceso de definición de las candidaturas bajo sus reglas democráticas estatutarias. Felices con el acuerdo, la Ciudad de México y la República, la candidatura del Presidente de la República serán para el PAN, Coahuila y el Estado de México serán para el PRI. Pues más claro, ni el agua. Aunque ahí se ve a Alejandro Moreno no muy contento y este Zambrano pues tampoco lo tomaron en cuenta, lo hicieron a un lado. Pues es un partido ya muy chiquito que realmente nomás anda ahí de saber qué alcanza, porque en realidad van a perder hasta su registro. Y veamos el mensaje que les manda Alito Moreno a su militancia. En Coahuila y el Estado de México, nuestra alianza va por la defensa de un modelo democrático que respete la diversidad de pensamiento, pero ante todo que dé los mejores resultados y genere una mejor calidad de vida para las familias. Estamos aquí para decirle a México que no hay obstáculos, que ya sea de orden interno o de orden externo, nada se va a imponer a que impulsemos y construyamos la mejor alianza de va por México para generar mejores condiciones a los mexicanos. Pues ahí está, a propios extraños. Quien no esté de acuerdo, nadie se va a oponer. A ver si le suena a Claudia Ruiz y le suena también a Osorio Ochoa, a Mario Beltrones, si le suena también a Beatriz Paredes, a Rosa María Sauri. Pues ahí está, ahí está. Como esta persona, pues no respeta, no respeta ni a su propia militancia. Y veamos aquí lo que le dice también Alejandro Moreno a los que no estén de acuerdo. Quienes atenten contra la unidad del partido o de nuestra coalición están atentando contra el futuro de nuestro país. Lo están haciendo. Porque tenemos que cuidar la unidad en los institutos políticos y en la sociedad. Pero también hay que decirlo, quien haga eso, lo único que está haciendo es prestarse al juego de Moreno y del gobierno que no quieren que las cosas cambien. ¿Quiénes atenten? Pues ahí a ver si le suena a todos los priistas que querían tumbar a Alejandro Moreno y que con ayuda del Instituto Nacional Electoral pues se adueñó del partido. Y lo mismo han hecho Marco Cortés y este Zambrano que se han adueñado de su partido y pues no hay quien los mueva, no hay quien los quite. Ellos son, digamos, los más machuchones. Ellos ponen, reparten el pastel, ponen los candidatos y todos estos, miren, son los que van a ir. No les queda de otra con candidatos externos, pero estos van a... Lo único que les queda es aspirar a cargos de nombramiento como embajadores, secretarios de gobierno. No les queda de otra porque presidentes de la república pues no tienen las cartas ni tienen la altura que esté del pueblo de México. Pues, queridos amigos, así que es como llegamos al final de este video. Regáleme su like, comparta, suscríbase y déjenme aquí abajo sus comentarios. Nos vemos. Hasta la próxima.